Hola que tal amigos, soy su amigo Ricky Gerber, solamente para desearles una feliz navidad y un próspero año Un saludito a todos mis amigos, todos los que me siguen en Facebook, a los que siguen mi página de Reynosa para Normar Ricky Gerber Que creyeron en mi proyecto, vendrán muchas cosas nuevas ahora para el día que empecemos el nuevo año 2020 Serán cosas nuevas, cosas que tal vez no hemos hecho en el canal Muchas gracias a toda la raza que se ha estado comunicando vía inbox conmigo, muchas gracias Un saludito a los que están detrás de Reynosa para Normar, que están apoyando en las ediciones y todo ese tipo de cosas Un saludito a todos ustedes, muchas gracias, que pasen un feliz año nuevo Yo ya aquí, si pueden observar aquí ya prendí el bote Como pueden observar yo soy una persona bien humilde Ahí tengo unos bloques Ay no han visto el sonidazo El sonidazo Pues aquí pasándola un poco bien Bueno más que nada bien, siempre bien Pues aquí tengo también la hielerita Que esa no puede faltar Tenemos la hielerita con cervecita Gracias de todo corazón Un saludito a todos Hasta la próxima amigos Bye Bye